Si es fácil olvidarlo Es porque tu piel huele a crópolos Acércate y comprueba al verme Que mi aroma es tuyo, ven y siéntelo Desde cuando nuestros cuerpos decidieron asociarse Al club de lo prohibido, erótico, barroco La mañana va asomando y nuestros pies siguen hablando Abrazados mientras dura el reposo Si es fácil olvidarlo Es porque tu piel huele a crópolos Acércate y comprueba al verme Que mi aroma es tuyo, ven y siéntelo Baño de azar, juego de la sesión divina Fuego mortal, cuando te beso en la cocina Te cocino mientras miro tu figura Preciosura presumida La mesa está servida Nos miramos mientras damos Nuestros mejores abrazos a los platos Hechos con sangre hervida Si es fácil olvidarlo Es porque tu piel huele a crópolos Acércate y comprueba al verme Que mi aroma es tuyo, ven y siéntelo Si es fácil olvidarlo Es porque tu piel huele a crópolos Acércate y comprueba al verme Que mi aroma es tuyo, ven y siéntelo ¡Gracias!